Hoy vamos a preparar este arroz frito estilo chino o tipo chino, un arroz muy rico, muy fácil, es una receta más sin carne para esos días de cuaresma, este queda muy suelto, muy fácil de hacer, espero que te guste y comenzamos. ¿Qué tal plebes? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal para nuestra receta de hoy, vamos a hacer un arroz frito a mi estilo, dijo Carmen Ochoa, este no lleva todos los ingredientes que lleva un arroz frito chino, no, este lleva menos ingredientes, lo vamos a hacer con lo que tengamos en casa nada más, lo que le quieras echar le puedes echar. Yo para preparar mi arroz frito voy a necesitar arroz, yo aquí tengo, yo cocí una taza y media de arroz, aquí lo tengo, este te lo voy a dejar aquí arribita, por aquí, en una tarjetita, si no por aquí ya debe de estar la receta en el canal. Yo voy a usar tres ramitas de apio, dos zanahorias, esta cebolla es grande, yo creo que voy a usar nada más la mitad, un masito de brócoli, un pimiento, que ya se está poniendo anaranjado, era verde, un poquito de cilantro, salsa china a tu gusto, salsa soya como le llames. Estos son los ingredientes, si tienes cebolla de cambray o cebolla de mazo, esa también le puedes echar, le da muy buen sabor también, nada más que yo no tengo. Estos son los ingredientes que yo voy a usar y vamos a comenzar. Antes de nada vamos a empezar por pelar y picar toda nuestra verdura, yo aquí tengo un sartén tipo wok, que no es wok precisamente, yo lo rocíe con un poquito de spray en aerosol para no echarle tanto aceite. Vamos a pelar las zanahorias, como ya les he dicho, si las zanahorias son orgánicas, si tú estás seguro que son orgánicas, no las peles, le puedes dejar la cáscara. Yo como estas no son orgánicas, yo les voy a quitar la cáscara. Las vamos a quitar así. Ya que estamos aquí con el pelador de papas, yo aquí tengo el brócoli, le voy a quitar lo que son las florecitas, los arbolitos. Este tallo por lo regular lo tiramos, yo no lo tiro. Aquí voy a aprovechar yo que tengo con el pelapapas, voy a pelarlo. Así, a pelarlo muy muy bien. Así, quitarle toda la cáscarita. Así bien, que nos quede bien limpiecito. Ya teniendo aquí, miren, podemos cortarlos así en rebanaditas. Pero yo lo voy a cortar así como a la mitad para hacer más bien medias lunas o puedes hacer cuadritos también. Así, y luego otra vez aquí. A ver, déjeme bajar un poquito más la cámara. Ahí está, ya se ve mejor. Aquí y vamos a empezar a cortar así, delgaditos. Muy delgaditos, lo más delgadito que se pueda para que se cocine. Miren, está delgadito. Lo más delgadito que puedas hacerlo para que se cocine rápido. Es de lo primero que vamos a echar a la cazuela, a cocinar. Para que a la hora que ya esté listo nuestro arroz quede un poquito crujiente. Pero es que este tarda más en cocinarse. Así, bien, bien delgadito. Ahora vamos aquí con el apio. Este lo voy a cortar. Yo aquí le voy a cortar este pedacito de aquí. Aquí le voy a cortar tres. Y acá le voy a cortar así por la mitad. Acá como está más ancho, queremos cuadritos chiquitos. También lo vamos a cortar así. Cuadritos chiquitos. Para que se cocinan rápido. Así, bien, bien. Ahora el otro. Quiero pedirte a ti que si no estás suscrito a mi canal, te invito a que pases a revisar su contenido. Si te gusta, te quedes, te suscribas. Como ahorita que estamos en tiempo de cuaresma, tengo una lista de reproducción que se llama recetas para cuaresma o semana santa. Te invito a que la pases a revisar. Ahí hay muchas recetas. Ahora vamos con la zanahoria. También así. Vamos a partir así un pedazo. Y luego este lo vamos a partir a la mitad. Con cuidado que no te vayas a cortar porque la zanahoria rueda y nos podemos cortar. Así. Luego este lo partimos por la mitad. Y este también. Y luego ya vamos a cortar cuadritos también chiquitos. También parecidos a aquellos para que se cocinen muy rápido. Lo cortamos. Así lo vamos a seguir con todos los demás. Ahí, ya les pegué. Vamos este también. Este lo vamos a cortar más. Porque está más ancho. Este aquí lo voy a cortar en tres. Y otro. Y también en cuadritos. Ahora vamos con el pimiento. Vamos a cortar así. Vamos a retirar las semillas y las venas. Aquí hay que quitarle esto de aquí. Un poquito de lo blanco esto que tiene. Está bien. Ahora lo vamos a cortar en tiritas. Voy a quitar rellito este pedazo. Y luego un cuadrito. Y luego un cuadrito. Y el otro también. Y la cebolla. Esto ahorita lo voy a cortar. Vamos a agarrar el trozo así. Para que le salga el centro. Lo cortamos. Y también en tiritas. En cuadritos igual. Del mismo tamaño. Y bien ya tenemos aquí todos los ingredientes picados. También a esto les corté aquí. También los puse aquí. Lo corté lo más cerquita de la florecita que podíamos. Ya tenemos todo listo. Ahora vamos a guisar. Vamos a poner aquí un poco de aceite. Así. Tiene que estar bien bien caliente nuestra cazuela. Vamos a empezar a echar todo lo más duro. Sería la cebolla. No, perdón. La zanahoria. El apio. Y el tallo del brócoli. Así. Voy a agarrar una cucharita. Vamos a empezar a mezclar. Esto si lleva aceite. No se puede hacer tan saludable esto. Porque se tiene que dorar. Voy a agregarle un poquito más. Y que sea arroz frito. Y pues. Tiene que llevar su aceite. Vamos a aquí esperar a que se. Sancoche un poquito esta verdura. Aquí ya pasaron como dos minutitos. Ya está un poquito más zancochadita la verdura. Ahora voy a agregar la cebolla. En medio. Y se va un poquito. Y se va un poquito de pimiento. No importa. Voy a agregar otro poquito de aceite. Vamos a esperar a que se. Sancoche también la cebolla. Tiene que estar el fuego. De medio alto. No tiene que estar bajito. Ni tampoco muy muy altote. Pero medio alto. Tiene que estar para que. Se fría. No se cosa. No se. No suelte el líquido. La verdura. Que se esté friendo. Y lo vamos a dejar otro minutito. Me paso a mencionarte. Un ajo picadito. Un ajo chiquito. Si te gusta más el sabor del ajo. Ponle un. Un dientito grande. Vamos a mezclar. Ahora vamos a agregar el pimiento. Vamos a mezclar. A dejar que se. Sancoche también un poquito el pimiento. Que se cocine el ajo también. Y ahora en este tiempo. Vamos a agregar las florecitas de. De. Brócoli. Ay se me va a nombrar. Pero así. Vamos a lo más. A cortarlos así en trocitos chiquitos. Así. Así lo vamos a hacer con todas. Para que no se vaya la. Florecita grande. Si yo la agarro y le doy vuelta. Ya se corta. Ya está. Así. Mira. Se van cortando. Lo vamos dando. Vamos a verla mezclarita. Y ya está. Así. Vamos a terminar de echar esto. Vamos a apurarnos. Porque ya va a ser tiempo de echar el arroz. Vamos a mezclar. Aquí ya terminé de echarle el brócoli. Si tú tienes cebollita de cambray. O cebolla de mazo. Puedes agregarle. La parte blanca. Junto con la otra cebolla. Y al último. Ya que termines el arroz. Ya le agregas la parte verde. Esto le da mucho sabor. Pero yo no tenía. Y pues no iba a ir a comprar cebolla. Y aparte. Quién sabe si haya. Ya veo ahorita que. Hay carestillas en las tiendas. Voy a agregar un poquito más de aceite. Como te dije. Este arroz no es de dieta. Porque es arroz frito. Y lleva su aceitito. Le voy a agregar aquí el arroz. Miren. Está bien bien sueltito el arroz. Ya como ya les dije. Ya tengo aquí. En el canal. Como cocer arroz. Vamos a mezclar. Así. Vamos a mezclar muy muy bien. Ahí. Es que me volteo esto. Porque. Así. Que se integre bien. Todo el arroz con las verduras. Tú lo puedes dejar así. Si no te gusta la salsa de soya. Ya lo puedes dejar aquí. Nomás le agregas sal. Y pimienta si gustas. Así. Yo sí le voy a agregar salsa de soya. Son como dos cucharadas. Vamos a mezclar muy bien. Y ya va a estar listo. Lo voy a agregar. Para que tenga más verde. Cilantro. Si tú tienes las cebollitas de cambray. O cebollas de mazo. Le agregas eso. En lugar del cilantro. O le puedes agregar los dos. Para que agarre un sabor. Más frescos. Y bien. Aquí. Si queda ya. Nuestro arroz. Ya lo vamos a apagar. Y ya está listo. Pues bien. Así queda nuestra receta de hoy. Que fue arroz frito. Queda muy muy sueltecito. Déjenme les. Muestro aquí. Miren. Está bien bien sueltecito. No está pegado. No está aglutinado. No sé cómo le llames. Miren. Aquí está. Y así queda nuestra receta de hoy. Y pues bien. Así queda nuestra receta de hoy. Que fue arroz frito. Estilo chino. O tipo chino. Como le quieras llamar. Esta es una receta más de. Para ahora estos días de cuaresma. Recuerda que tengo una lista de reproducción. Que se llama así. Recetas para cuaresma. Te la voy a dejar por aquí arribita. Para si gustas irla a revisar. Bien. Así queda nuestra receta de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó. Regálame un like. Suscríbete. Toca la campanita. Elige la opción de todas. También te invito a que me sigas. En mis redes sociales. En Instagram. Estoy como Magda.Verdugo. En Facebook. Magda.Verdugo. Comparte. Para que más personas nos conozcan. Y sigamos creciendo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!